Y no te lembro si me aquí fue yo Te canto quien te vengo Flanfillo y co-deos Libraríme al camino Andando en línea Creí a vos meninos Como un corazón Es vos consejos Está atento Mientras el alma Pé tu mente alimentare Palavras fortes Que se hay dentro De alma De una mujer guerrera Que abrime a camino Hoy en ta flor Oh, en la voz Oh, en la voz Forte y sorariribor Hoy en ta lembran Ta flor Oh, en la voz Forte y sorariribor Te daría ya estaba avanzada Con un olor bien triste Yo vine a flanfillo y yo vine a flanfillo Yo no nunca sabía si Butacham Voy allá ya estaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!